Pasan los días Si yo sigo aquí En esta barra y ella en casa sola ¿Dónde se fueron esos momentos de felicidad? Se mudó a casa la monotonía Quizás fue culpa de la economía La frialdad tendió la cama en estos días ¿Cómo recuperar Esas horas de hablar y de hablar Y volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? Cuando hay amor todo se soluciona Dicen los sabios que no se equivocan ¿Cómo le hacemos si nunca dejamos de amar? ¿Qué tal si traigo dos copas de vino? Un beso, una caricia, un cariñito El primer paso para rescatar lo que perdimos ¿Cómo recuperar ¿Cómo recuperar Esas horas de hablar y de hablar? ¿Volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? Presa en su propia piel Preso sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? ¿Cómo pagamos si una vez esta fianza? Presa en su propia piel 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 Presa en su propia piel